9 de la mañana vamos con la próxima entrevista. El observador, la unidad de métodos y acceso de datos de ciencias sociales de la Universidad de la República y el estadístico del Instituto Nacional de Estadística Juan Pablo Ferreira se aliaron para realizar una serie de mediciones vinculadas a percepciones políticas de la población, entre otros temas. Cercanía a los partidos políticos, confianza en los dirigentes políticos, polarización política afectiva, es decir, el odio hacia el rival político han sido algunos de los ejes de preguntas en los que han estado ahondando. Vamos a conocer los resultados, vamos a conocer la iniciativa que es novedosa y bien interesante y para eso recibimos a dos periodistas del observador, Diego Cayota y Tomer Urbix. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los dos. Un gusto de recibirlos en la mesa de desayunos. Presentemos mejor de lo que yo hice, ¿cuál es el proyecto en el que están detrás? Bien, esta en realidad es una iniciativa, justo acá tengo el gusto de estar con un ex profesor mío, con Leonardo Abercon. Y en facultad muchas veces hablamos de la idea de cuál es la función del periodismo, cómo acercarse a esa idea de gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, como decía Leo en sus clases. Y dentro de eso hay una corriente que... Está, ya te aprobó igual. Te aprobó. Y dentro de eso hay una corriente muy vieja que tiene cerca de medio siglo en Estados Unidos, de Philip Meyer, que se llama El periodismo de precisión. Que, de grosso modo, lo que intenta es buscar, mediante los métodos más científicos, tratar de poder explicar y entender la realidad. Algo que las ciencias sociales lo suele hacer, pero que el periodismo, por distintos factores, lo fue dejando de lado abandonado. En lugar de siempre tener que estar dependiendo de lo que hace la academia por separado, o consultoras privadas, o lo que fuese, dijimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a esa realidad? Eso coincidió con un problema que tiene que ver hoy en día con las mediciones. Las mediciones son muy caras, las mediciones tradicionales de encuestas, sobre todo porque el público está bastante reacio a querer responder. Eso implica que para hacer una muestra representativa, es decir, yo invito al jardín de mi casa determinadas personas representativas de la población, hago aleatoriamente un sorteo, un bolillero, supongo que si todos están adentro del bolillero, tienen la misma chance de salir sorteados. El tema es que lo que en la práctica pasa es que mucha gente se niega a ir al jardín de mi casa, no quiere responder o ni siquiera me atiende. Entonces empezaron a buscar otras metodologías de acercarse, que con COVID-19, cuando se complicó bastante poder ir puerta a puerta o hacer algunos métodos más tradicionales de encuesta, empezó a explorarse con más fuerza en el mundo la idea de hacer encuestas por internet, que no son probabilísticas, no es que todos entran en el bolillero, sino que la gente voluntariamente va a responder, por lo general se llega a mucho más volumen, nosotros estamos hablando de encuestas que estamos entre 5.000 y 6.000 encuestados cada ronda, cada vez que se encuestan, y luego, posterior a que responden, mediante sí método científico, y ahí trabajamos con estadísticos y cientistas sociales, se pueden hacer las distintas regresiones y las distintas ponderaciones para que sea representativa la población uruguaya. O sea, el método tradicional implica, bueno, yo tengo una muestra, no sé, de 400 personas que deberían estar sorteadas en este barrio o en este barrio o en este barrio, y vas específicamente a esos lugares, lo que está pasando, esa gente no te está abriendo la puerta, lo que haces acá es, bueno, no, vengan todos los que quieran responder mi encuesta a través de la web, y yo después segmento en función de, no sé, la procedencia territorial, la edad, etcétera, yo hago la segmentación a posteriori, vendría a ser esa de lógica. Correcto, y eso sumado a otras potencialidades que tiene esto, por ejemplo, algo de lo que tratamos de hacer es medir cosas que no se estaban midiendo en Uruguay. Por ejemplo, seguramente hablemos un ratito de la polarización afectiva, esta idea de el incremento de los sentimientos negativos hacia mi opositor político, o al que vota distinto, ¿no? Que en Estados Unidos es algo muy, hoy en día, un parte agua en estas elecciones entre republicanos y demócratas, en Uruguay no se está midiendo, entonces por primera vez nos acercamos. La otra es poder transparentar la metodología en las notas, está publicado entero para que el que lo quiera recrear lo pueda hacer, o lo mismo que la academia se quede con insumos para luego hacer investigaciones más en profundidad. Esa es un poco la lógica del proyecto de tráfico. No, no, en realidad vinculado a lo que estabas diciendo recién ahora, a veces, estoy hablando a golpe de vista nada más, lo que se da en muchas personas cuando se acerca un partido político no es ir necesariamente por la positiva para acercarse, porque comparte los ideales, sino por la negativa, porque no gane el que está enfrentado, y eso en realidad está vinculado a este sentimiento de rechazo al que piensa distinto a mí. O sea, sería un voto negativo para que el otro no gane lo que me hace acercarme a un partido político. Sí, dicho esto, eso es en la teoría, lo que nos muestra la encuesta, o los resultados de la encuesta, mejor dicho, es que en Uruguay está pasando algo distinto. Si hablamos con el término bastante argentino de grieta, en Uruguay hay poca grieta a priori, es decir, no hay tal separación de partidos. Cuando le preguntamos si tendrías un amigo muy cercano que vota al opositor, lo que es la oposición a uno, no hay demasiados rechazos. Cuando se les pregunta si en el trabajo estás dispuesto a conversar con alguien que vota algo distinto y conversar de política, tampoco. Si aceptarías que un hijo tuyo se casase con alguien que vota al contrincante político, no son grandes números cuando los comparamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que está en el doble polarización. Y eso viene de la mano con otra cosa, que es que en Uruguay hay mucha cercanía a los partidos. La gente se siente todavía... El sistema de partidos sigue siendo relativamente fuerte y la gente se siente cercana a los partidos. Eso no quiere decir que está el antídoto y que no existe la polarización y que no hay diferencias entre los bloques. Y que siempre la hubo también, ¿no? Es sana también una clara diferencia. Y una punta ahí que me parece interesante es que en Uruguay ya estaba medida que la polarización programática, o sea, de propuestas y ideas, era baja. Y eso estaba medido entre los dirigentes y entre los partidos. Ahora lo que nosotros hicimos es pasar a medir la polarización entre los votantes. Y eso es la polarización afectiva. Los sentimientos de rechazo contra el votante del otro bloque político. Y ahí, como decía Tomer, lo que nos da es una polarización baja, pero lo que sí se ve es una polarización asimétrica, que es algo que también pasa en otras partes del mundo, que es que un bloque está más polarizado que el otro. Es decir, en este caso, los votantes de la coalición multicolor tienen más rechazo de alguna forma hacia los votantes del Frente Amplio que viceversa. Ahí quería justamente hacerte un par de preguntas, porque en la pregunta que se le hace tanto a los votantes del Frente Amplio como a los de la coalición, cuando les preguntan, ¿cree que puede confiar en los dirigentes políticos? Si vos mirás los números, por ejemplo, cuando se le pregunta a la coalición si puede confiar en los del Frente Amplio, hay un enorme... La mayoría dice nunca, o más de la mayoría, porque es el 52%, casi nunca dice el 36%, y cuando se hace la pregunta al revés a los votantes del Frente Amplio si pueden votar en la coalición multicolor, es un poco más bajo el rechazo, pero igual es alto. 44% dice que nunca, 43% dice que casi nunca. Sin embargo, cuando se les pregunta si los votantes del partido opositor al mío son una amenaza para la democracia, ahí eso se va para el otro lado y es casi nulo. Es un 3,9% que cuando dicen estoy muy de acuerdo. Es decir, hay una cosa de que no confío en vos, no me gusta, pero no creo que seas tan malo. Eso también viene alimentado mucho de la cuestión de lo discursivo, en el sentido que está toda esta idea de cómo es visto el político, el descreimiento que hay de los partidos políticos en general en el mundo. Es decir, todo eso también va calando en Uruguay. Los otros estudios sociales más comparativos de América Latina, hablo del Apo, Platino Barómetro, vienen demostrando que algunas cuestiones sobre el descreimiento de la clase política es generalizado. Uruguay sigue siendo el mejorcito de su clase, digamos, por decirlo de una manera, pero no escapa a la tendencia regional. En ese sentido está. Sí, Uruguay sigue teniendo, Gerardo Caltano hace poquito en una entrevista hablaba, la idea que él considera, es polémico lo que dice, pero él considera que Uruguay es la única democracia de partidos que sobreviven a América Latina. Y quizás eso puede ser parte de lo que se está observando en esta encuesta, en esta idea de no tender a pensar en amenaza como la democracia el opositor político. En definitiva, ¿de qué se trata este juego de la democracia y las reglas? Aceptar al distinto, aceptar al otro, aceptar que los gobiernos cambian en la alternancia, aceptar que quizás en la familia o entre los amigos vamos a compartir ideas distintas. La cosa dice, perdón, Pau, de lo que mencionabas del tema de la amenaza, obviamente el sentimiento de que el otro partido es una amenaza muy bajo en Uruguay, pero igual se ve una diferencia entre los votantes del Frente Amplio y la coalición multicolor. Porque casi uno de cada cuatro de los votantes de la coalición cree que el Frente Amplio puede llegar a ser una amenaza y al revés es apenas un 8%. Esto de la polarización asimétrica, una de las cosas que nos decía Fabricio Carneiro que es uno de los politólogos de la UMAD que está trabajando con nosotros en este proyecto es que es algo bastante común en el mundo que haya una polarización asimétrica y que sobre todo los bloques de derecha estén un poco más polarizados que los de izquierda. Pasa sobre todo en Estados Unidos donde el Partido Republicano está más polarizado que el Partido Demócrata y hay mayor rechazo desde el Partido Republicano hacia los demócratas que al revés. Bien, quería aclarar porque los números que leí en realidad eran de Montevideo y no el total. Los totales son muy parecidos, son bastante similares. Otro dato, otra pregunta que me surge de todo esto en cuanto a la confianza en los dirigentes, tampoco se condice con este rechazo que se tiene entre los partidos, no se condice con cuando ustedes preguntan si tu hijo se fuera a casar o si tenés un compañero de trabajo que vota a un partido político que no es el tuyo, no pasa nada. La mayoría de la gente en general le es indiferente a lo que vota el otro. El rechazo es más hacia la dirigencia que hacia la persona que vota a esa dirigencia. Correcto, estamos en términos bajos más o menos cortando grueso. La molestia de que un hijo suyo se case con un opositor político está cercano a dos de cada diez, incluso un poquito más abajo dependiendo la segmentación. en Estados Unidos eso es el doble para tener una idea comparativa con una misma forma de preguntar con una muestra de una manera de hacer la encuesta similar que lo comparamos ahí Martino Parti que está trabajando justamente en Estados Unidos es uruguayo, sociólogo que está estudiando su doctorado en temas de polarización afectiva en Estados Unidos nos ayudó en parte del cuestionario y ver comparativos y nos señalaba eso digamos. Esa digamos es una virtud todavía de Uruguay esa baja polarización afectiva por lo menos en la cuestión entre votantes no así en la dirigencia Ustedes miran también hacia adentro de la coalición cómo son las cercanías entre los distintos partidos que conforman el bloque y ahí lo que se encuentra que puede ser un poco intuitivo pero está bien medirlo porque aporta justamente en evidencia es bueno entre el Partido Nacional y el Partido Colorado hay cierta correspondencia o hay este bajo nivel de rechazo si se siente más distancia hacia Cabildo Abierto una especie nosotros decíamos un poco de manera peyorativa una especie de paria dentro de la coalición casi que la oveja negra de la coalición en ese sentido de que pareciera que entre blancos y colorados hay como unos muros bajos hay una identificación bastante grande y que eso podría pensarse también en esta idea de bloque de familia ideológica como hablaba Sanguinetti o la idea del bipartidismo que hablaba Luis Eduardo González Cabildo Abierto es como un extraño que viene a incorporarse quizás más como una estrategia electoral eso es lo que necesitan los cientistas políticos ¿por qué se puede dar eso? hay distintas hipótesis nosotros no lo hemos medido lo que nos explicaban los cientistas políticos es por un lado que Cabildo Abierto es todavía el nuevo o sea que ahí hay una cuestión de identidad que es distinta por otro lado quizás sí hay en términos más ideológicos programáticos blancos y colorados se parecen más en muchas cuestiones más de sus ideas más liberales quizás Cabildo Abierto ahí tiene como algunas connotaciones un poco distintas y la manera de los dirigentes también es distinta y eso nos decían los cientistas políticos podría estar explicando esa diferencia de hecho entre los Frente Amplistas también rechazan o mejor dicho se sienten menos los cabildantes que blancos y colorados o sea eso entonces se comparte también en el Frente Amplio con blancos y colorados esa distancia con Cabildo Abierto es mayor que con los partidos tradicionales desde el Frente Amplio parece interesante ver esa gráfica estamos viendo en pantalla que la de Cabildo Abierto en este caso es la del Frente Amplio pero recién veníamos la del Partido Colorado y el Partido Nacional el rechazo hacia el Cabildo Abierto se parece la gráfica a la del Frente Amplio y es totalmente opuesta en el Partido Colorado esto es lo que sienten los del Partido Nacional les agrada poco o nada bueno ahora cambió pero les agrada poco o nada el Frente Amplio ahora estamos viendo el Partido Colorado está en 64% respecto al Frente Amplio en 57% respecto a Cabildo Abierto y en 24% mucho más abajo el Partido Nacional exacto y una de las cosas que también nos decían los politólogos es que bueno Cabildo Abierto todavía está terminando de definir su identidad y de separarlo de lo militar de que no solo se circunscriba a lo militar entonces también eso dificulta un poco la cercanía con los otros partidos todo esto nosotros los periodistas lo tenemos olfateado de alguna manera ¿apareció algún dato que es disruptivo? bueno algo que nos parece estar viendo recién lo estamos empezando a confirmar es el tema que pareciera que Cabildo Abierto y que eso dice también como bajó su intención de voto está quedando con un núcleo duro de votantes que es un tipo de votantes que está menos dispuesto también por esto de la cercanía a volcarse hacia el bloque frente amplio algo así como recién en la entrevista anterior con los dirigentes colorados hablaban bueno de que pasa en una segunda vuelta blancos y colorados ya desde el primer balotaje Sanguinetti hablaba que como eran una familia ideológica iban a votar juntos las mediciones de 2019 que hizo ahí Nicolás Smith que trabaja con nosotros con Rafael Porsecaski muestran que cerca de la mitad del electorado que votó a Cabildo Abierto en octubre de 2019 se volcó a la fórmula del frente amplio en noviembre a priori con los datos pareciera que eso no va a ocurrir porque es como que eso ya mermaron se fueron lo decía el propio Manini en una entrevista hace unos meses decía los votos que va a perder Cabildo Abierto van a ir hacia el frente amplio esa pérdida que probablemente en 2019 se dio hacia el balotaje ya se está dando en este momento eso lo que hace es que el frente amplio hacia una primera vuelta tiene un piso mucho más alto pero quizás el techo o sus chances de un techo más baja en ese sentido de cuánto puede llegar a capitalizar en los corrimientos en esta idea que decía recién Osta esta idea de que el votante es libre y vota lo que quiere es más o menos porque hay otra cosa que medimos que quizás no es una novedad porque ya vamos como que la novedad como novedad pero que la cercanía a los partidos en Uruguay sigue siendo muy alta 7 de cada 10 tiene una cercanía con un partido político eso es una rareza incluso regional en Argentina la misma medición daba que 2 de cada 10 en Chile más o menos también en Brasil era un poquito más y eso que Brasil tuvo unas cuestiones disruptivas ahí de partidos Uruguay sigue teniendo una identificación partidaria muy alta comparativamente eso es interesante ustedes preguntan si se siente cercano de algún partido político un 71% dice que sí de ese 71% miran para adentro a ver a qué partido se sienten cerca les da un 49,7 al Frente Amplio un 32,5 al Partido Nacional un 11,1 al Partido Colorado un 2,7 a Cabildo Abierto un 1,6 al Partido Independiente y 2,2 a otro solo alguna aclaración para algún despistado no es que el 49% tenga la intención de votar al Frente Amplio sino que de los que tienen alguna cercanía casi la mitad tiene la cercanía por el Frente Amplio el 71% que dice que siente cercanía bueno ahí es el 49% después hay un otro 30% digamos que no tiene cercanía por los partidos que seguramente también están jugando la elección porque uno puede presumir y ahí veremos también porque ustedes analizan ese dato de intención de voto bueno cuántos de los que se sienten cercanos a un partido efectivamente lo terminan votando y otro dato interesante es que dentro de ese 71% que se siente cercano a un partido la mitad se siente muy cercano o sea que esa afinidad es grande entonces por eso también lo que hablábamos anteriormente de que los partidos tienen todavía mucha prevalencia en Uruguay ahí vinculando este dato con el otro las distancias relativas dentro de la coalición puede darse un fenómeno que estamos observando ahora y es como se están dando movimientos entre el partido nacional y el partido colorado tiene que ver con eso que ustedes dicen bueno el muro es bajo y entonces eso quiere decir que de repente las diferencias entre el perfil de los candidatos puede terminar marcando también la elección más allá de que vos tengas un piso o gente que se siente cercana al partido nacional mucho más alto que el partido colorado y sin embargo eso de repente en las encuestas no se te termina viendo de esa manera correcto además uno cuando mira la película de intención de voto y esa especie de caída que se está dando en el partido nacional y crecimiento del partido colorado tiende a asociar que son blancos que están yendo a los colorados igual eso todavía no lo sabemos del todo porque en realidad puede haber movimientos de todo tipo adentro sí la lógica tiende a pensar que podría estar dándose incluso si uno mira un poco más a largo plazo las encuestas uno ve cómo va cayendo la línea de cabildo abierto y empieza a crecer la del partido colorado donde hay probablemente también haya un corrimiento de voto incluso en alguna nota Factum Botinelli decía eso que si uno mira la tendencia a largo plazo un poco ve cómo va cayendo una y va creciendo otra y que también es probable que el partido colorado esté tomando algunos votos del partido nacional un apunte que Leo recién nos preguntaba bueno qué otra novedad encontraron que quizás no se estaba midiendo tanto hay un fenómeno internacional que en Uruguay tampoco se había medido y que lo llegamos a observar en parte también con las encuestas que es una especie vamos a decir de corrimiento ideológico por sexo al nacer sexo al nacer digo por la manera de preguntarse históricamente y eso tenía que ver con el rol que cumplía la mujer en la sociedad etcétera etcétera las mujeres en los países en los que no es obligatorio el voto tendían a ir a votar menos y cuando lo hacían lo hacían generalmente en corrientes más conservadoras que los varones a la inversa los varones tenían una afluencia a las urnas mayor y con tendencias un poco más a ser liberales o progresistas eso empezó a cambiar en el mundo sobre todo después de la llamada revolución silenciosa la salida de la irrupción de la mujer en el mercado laboral los cambios de contrato de familia etcétera etcétera y sobre todo lo que puede estar viéndose también como movimientos feministas donde se capitaliza el discurso feminista entonces lo que se está viendo es por ejemplo el Frente Amplio parte de su crecimiento del electorado si lo comparamos con la misma fecha 2019 está sobre todo en mujeres no así tanto en los varones de hecho es interesante porque todavía no lo pudimos comprobar en Uruguay pero pareciera que Uruguay no está tan lejos de lo que pasó en Argentina en el voto a mi ley en que joven varón tal vez que hoy en día tienen ideas mucho más volcadas hacia lo que se llama la derecha que antes o dicho de otra manera son un poco más de derecha y conservadores que lo que eran sus padres a su misma edad ¿qué pasa con la población migrante? que es otra de las cosas que ustedes han medido a nivel de voto no lo medimos los migrantes sino que lo medimos más a nivel de rechazo más de la cuestión xenofóbica de voto en realidad de hecho los migrantes en la práctica son muy pocos no mueven la aguja me quedé pensando en la respuesta anterior ¿hay algún partido que tenga que su composición de voto no sea parecido a 50% hombres 50% mujeres? sí, sí la verdad que en el Frente Amplio hay una mayoría de mujeres y en la coalición multicolor por contraposición una mayoría de hombres el Frente Amplio está creciendo a partir del crecimiento de las mujeres en intención de voto el Frente Amplio está más o menos 55-45 a favor de las mujeres por la inversa en un binomio de bloques se te da al revés mismo porcentaje en la coalición pero la inversa más o menos ahí depende el partido en algunos partidos recuerdo que Abildo estaba un poco más masculinizado ¿hasta qué punto? no recuerdo no recuerdo de memoria se lo podemos dar pero no era una cosa que diga solo lo votan los varones ¿qué es lo próximo que van a medir? es una buena pregunta una de las cosas si nuestra idea es salir dentro de poco a hacer la próxima encuesta para llegar antes de octubre más allá de la intención de voto que la idea es para poder probar con la realidad también cómo está funcionando contrastar con las urnas cómo están funcionando los métodos queremos empezar a medir lo que se llama la herencia del voto o el voto familiar que es algo que en Uruguay nos está midiendo desde 2014 que es tratar de ver bueno eso en las familias típicamente frente a amplistas sus hijos a quien votan y al revés en los típicamente de la coalición otra de las cosas que queremos ver ¿y ese número en 2014 cómo va? ese número en 2014 no lo recuerdo por lo medido en escasos cifra pero venía dando y ahí están los estudios también de Monestía y demás que los hogares frenteamplistas tendían a retener más el voto que los de la coalición que blancos y colorados sobre todo se habían medido en ese caso y que eso era parte de lo que explicó el crecimiento que ahí hay también un tema demográfico que eso cambió en Uruguay en el frente amplio si otra cosa que vamos a medir seguramente tenga que ver con los equipos de fútbol esto es un tema de interés personal pero también de paso para cruzar también un poco hacer algunas cosas divertidas con equipos de fútbol y voto y algunas cuestiones solo para romper un poquito con esta monotonía y cumpliendo eso de Peñaril y Colorado blanco y de Nacional claro o a ver si este fervor de la Libertadores hace que crezcan los devotos saurineros y si el frente amplio tiene porque eso tampoco es algo que sea una cosa tan popular como la otra si el frente amplio tiene una identificación deportiva la otra vez hablaba quiero no ser yeta en esto pero en el supuesto caso de que Peñarol llegue a la final de la Libertadores la final en Argentina cae exactamente seis días después del balotaje pero que pasaba si caía el mismo día y había una migración de algunos saurineros que iban a Argentina a ver el partido y no votaban por ejemplo eso favoreció o no favorecía algún partido eso es algo que no sabemos no creo igual que los hinchas de Peñarol en el caso que lleguen a la final de la Libertadores privilegien ir al partido de Peñarol antes de sufragar no creo que eso puede decir que por su convicción democrática yo creo que la democracia está antes que Peñarol me imagino primero no por ejemplo un Jorge Barrera anulo Mufa lo que está haciendo él es yetar permanentemente no sé Leo yo yo ni respondo yo que es evidente Tomer Urbis Diego Cayota muchísimas gracias por estos minutos vamos a seguir atentos a las preguntas que se vayan haciendo con esto muchas gracias gracias a ustedes hacemos un corte al regreso conversamos con Miguel Brecher ya volvemos